Música 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 Y acá No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Ok, a ver, a ver, mis amigos Con atendido respeto que todos se aprecien Buenas noches Gracias por eso, Beto Mire, primero que todo les pido mis disculpas, Beto Yo sé que esto es incómodo El bar y sobre un vendedor También sé que el día de hoy El acotador, el sol, el tráfico, el calor Y ahora si yo no es incómodo por acá Eso es el presidente del pueblo Por otra parte, le agradezco al chofer y al poblador Siempre me dan la oportunidad de trabajar Porque aquí para los uno de nosotros Es una novedad que la situación se ha vuelto difícil En mi casa, señores, yo no vivo solo Acá en Perú, vivo mi esposa Tiene un año de edad Nacida aquí en el país Y vean, ahí me sé que la situación se me complica Pero bueno, mis amigos, miren Yo no estoy en los problemas de necesidad Porque eso tenemos todos Pero sí, humildemente Seguimos la vida de esta manera Y vengo a ofrecerles Un caramelo masticable El mejor conocido como prunas En distintos sabores de frutas Pera, naranja, fresa y limón A un cómodo precio de dos Por un sol Un sol que quizá para cada uno de ustedes Puede ser un pasaje Un café, una maratilla Una cachita Pero para mi familia Para mi es una gran ayuda Esta gran bendición Yo estaré pasando por su asiento Quizá uno me dice que sí Pero si algún completo me dice que no Pues eso también es válido Porque de verdad la situación Pues peor a todo O me dicen Teneiro Mañana te compro Así sea mentira Ven No me la voy a creer Pero por favor no me ignoren, amigos Sin más nada que decirles Aquí tengo que agradecerles El gran apoyo que todos me brindan Solo les pido a papá Que los vecinos protejan Los viejos vengan a su destino Y que todos pasemos a la excelente noche Y recuerden, amigos En cualquier momento Estas situaciones tienen que parar Pero recuerden siempre Aunque pasemos un mal tiempo Te dejo de buena cara Gracias De verdad me invito a todo Por incómodo de su viaje Te pasen buenas noches Gracias Gracias La agua Gracias Que te pone su noche Gracias 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 ¡Gracias! Caballero, gracias señoritas. Gracias. Señorita, buenas noches. Señoritas. Gracias. Señorita, caballero, buenas noches. No te preocupes, reina. Gracias, amén. 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 ¡Alg якобы! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video